Dice presente, ya me dan, me dan lo que es lindo, señores, amigos también que vienen a poner su cuota aquí, gente, gente linda, joven, viva, claro que sí, gente joven, ellos también tienen la danza hermosa, su vestimenta, el litoral seguramente va a estar presente aquí en este imaginario escenario. Señores, le brindamos el aplauso, lo recibimos así de esta forma, Sendero Barucho, a ver, fuerte, fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!